miércoles de la sexta semana de pascua oficio de lectura de los sermones de san león magno papa los días entre la resurrección y la ascensión del señor aquellos días amadísimos hermanos que transcurrieron entre la resurrección del señor y su ascensión no fueron infructuosos sino que en ellos fueron reafirmados grandes misterios y reveladas importantes verdades en el transcurso de estos días fue abolido el temor de la muerte funesta y proclamada la inmortalidad no sólo del alma sino también del cuerpo en estos días mediante el soplo del señor todos los apóstoles recibieron el espíritu santo en estos días le fue confiado al bienaventurado apóstol pedro por encima de los demás el cuidado del aprisco del señor después de que hubo recibido las llaves del reino durante estos días el señor se juntó como uno más a los dos discípulos que iban de camino y los reprendió por su resistencia en creer a ellos que estaban temerosos y turbados para disipar en nosotros toda tiniebla de duda sus corazones por él iluminados recibieron la llama de la fe y se convirtieron de tibios en ardientes al abrirles el señor el sentido de las escrituras en la fracción del pan cuando estaban sentados con él a la mesa se abrieron también sus ojos con lo cual tuvieron la dicha inmensa de poder contemplar su naturaleza glorificada por tanto amadísimos hermanos durante todo este tiempo que media entre la resurrección del señor y su ascensión la providencia de dios se ocupó en demostrar insinuándose en los ojos y en el corazón de los suyos que la resurrección del señor jesucristo era tan real como su nacimiento pasión y muerte por esto los apóstoles y todos los discípulos que estaban turbados por su muerte en la cruz y dudaban de su resurrección fueron fortalecidos de tal modo por la evidencia de la verdad que cuando el señor subió al cielo no sólo no experimentaron tristeza alguna sino que se llenaron de gran gozo y es que en realidad fue motivo de una inmensa e inefable alegría el hecho de que la naturaleza humana en presencia de una santa multitud ascendiera por encima de la dignidad de todas las criaturas celestiales para ser elevada más allá de todos los ángeles por encima de los mismos arcángeles sin que ningún grado de elevación pudiera dar la medida de su exaltación hasta ser recibida junto al padre entronizada y asociada a la gloria de aquel con cuya naturaleza divina se había unido en la persona del hijo